¿Realmente ha solucionado Apple los problemas más molestos de iOS 18.2 con esta nueva actualización? Vamos a descubrirlo juntos en este análisis completo de iOS 18.2.1. Repasaremos las novedades, los fallos solucionados o no, y los resultados de mis pruebas iniciales para que tengáis claro si merece la pena actualizar vuestro iPhone o es mejor esperar. Apple lanzó ayer iOS 18.2.1 junto con su correspondiente versión para iPad, iPadOS 18.2.1. Esta actualización ya se venía rumoreando desde diciembre según fuentes como MacRumors y ahora ya está disponible para todos los usuarios. Se trata de una actualización menor que Apple describe como centrada en importantes correcciones de errores. Sin embargo, como suele ser habitual en este tipo de actualizaciones, no han dado detalles específicos sobre qué problemas se han solucionado. Apple suele ser muy reservada con estas listas posiblemente para evitar que los usuarios exploten vulnerabilidades que aún no han sido solucionadas por completo. El número de compilación de iOS 18.2.1 es el 22C161. Y algo interesante es que el firmware del modem no ha cambiado. Al menos en el iPhone 14, que es donde he instalado esta actualización, sigue siendo el mismo que el de iOS 18.2. Ayer en mi cuenta de X os preguntaba cuáles habían sido los fallos más molestos que estabais sufriendo en iOS 18.2. Y como siempre, vuestra respuesta fue increíble. Gracias a todos por participar. Precisamente he recopilado algunos de los comentarios más destacados para compartirlos con vosotros. Cristian, por ejemplo, me preguntaba si ha vuelto al wallpaper stock del iPhone 15 Pro que desapareció en versiones anteriores. Y siento decirte, Cristian, que no. Seguimos sin tenerlo disponible en la biblioteca de fondos de pantalla. Algo que es extraño, porque parece ser más un olvido que Apple que otra cosa, porque no tiene ningún sentido que lo hayan quitado. Paco me comentó que está teniendo problemas con CarPlay que se desconecta inesperadamente. Y no es el único, ya que este mismo problema lo han reportado, por ejemplo, en algunos foros como Reddit. Y debo decir que lamentablemente parece que persiste incluso tras esta actualización. Por su parte, Josué mencionó un bug de WhatsApp al intentar responder desde las notificaciones. Según me contó, al abrir una conversación no aparecía ni el cuadro de texto ni el teclado. Pero parece que este problema ya se ha solucionado con iOS 18.2.1. Así que, una buena noticia. Omar nos habló de un bug bastante curioso relacionado con la opción de mezcla de audio en los iPhone 16. Según explica, desaparecía en algunos vídeos y generaba un molesto ruido blanco. Incluso reportó este problema a soporte, pero parece no haberse resuelto del todo. En general, parece que algunos problemas persisten, como por ejemplo los de CarPlay o la mezcla de audio, mientras que otros, como por ejemplo el bug de WhatsApp, sí que parece haberse solucionado. También recibí muchas quejas sobre la batería y el rendimiento. E insisto en que Apple no ha detallado qué bugs se han corregido. Pero mi impresión es que se han centrado en solucionar algún fallo puntual grave que no han dicho cuál, dejando unos cuantos pendientes de revisión. Hablemos del rendimiento. Y a ver, a simple vista, el sistema se siente fluido, sin lags visibles ni problemas de estabilidad evidentes. Esto es lo esperado para una actualización de mantenimiento como iOS 18.2.1. Para reforzar esta percepción, realicé pruebas con Geekbench 6, tanto antes como después de actualizar. Y estos fueron los resultados. En iOS 18.2, es decir, antes de actualizar, la prueba single core dio 2.668 puntos y la prueba multicore 6.855. En iOS 18.2.1, la prueba single core ha dado 2.657 puntos y la multicore 6.869. Como podéis ver, los números son prácticamente idénticos, con diferencias mínimas que entran dentro del margen de error. Esto confirma que no hay grandes cambios en el rendimiento del procesador, que es algo completamente normal en una actualización tan pequeña. En actualizaciones de este tipo. También es bueno ver que el rendimiento del procesador al menos se mantiene estable y que no hay retrocesos. En cuanto a la batería, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Como sabéis, siempre necesitamos varios días de uso para poder evaluar si esta actualización ha traído mejoras, problemas o si todo se mantiene igual. Por ahora, yo no he notado cambios significativos. Si vosotros habéis actualizado y notáis algo diferente en el rendimiento de vuestra batería, ya sea para bien o para mal, dejádmelo en los comentarios. Sé que para muchos de vosotros la duración de la batería es clave y por eso os animo a que compartáis vuestras experiencias para que podamos ayudar a otros usuarios. Por otro lado, Apple aún no ha actualizado la página oficial de actualizaciones de seguridad para esta versión. Esto no significa que no haya parches incluidos en iOS 18.2.1 pero podríamos tardar unos días en tener una confirmación oficial al respecto. Estaremos atentos a cualquier novedad. En conclusión, iOS 18.2.1 parece ser una actualización menor enfocada en correcciones puntuales. Algunos problemas parecen haberse solucionado mientras que otros, como lo reportado sobre CarPlay o la mezcla de audio, aún persisten. Si estáis sufriendo fallos graves en vuestro dispositivo, mi recomendación es que actualicéis. Y si no es vuestro caso, pues podéis esperar unos días más para aseguraros de que todo funcione como debe. Por nuestra parte, ya también estamos atentos a la más que posible segunda beta de iOS 18.3 que Apple podría lanzar en cualquier momento. Como siempre, os mantendremos al día con cualquiera de las novedades que vayan surgiendo aquí en nuestro canal. Dejadme en los comentarios si habéis notado algún cambio positivo o negativo tras actualizar. Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos. Ya sabéis, también darle por favor un gran me gusta al vídeo ya que eso anima a que posicione y llegue a más gente. Por mi parte, esto es todo. Por aquí os dejo algunos vídeos recomendados que os puedan resultar de interés. Y nos vemos mañana con más aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!